muy buenas gente bienvenidos al capítulo número 7 de star wars jedi survivor bueno estamos en la antena del planeta como habíamos tenido la épica batalla contra el jedi entre comillas da ganguera que parece ser que se había transformado así después de un trato bueno negativo hacia él tal y como nos decía su descripción de alguien muy cercano a él que no sabemos qué es exactamente lo que le hizo pero bueno teníamos después de ese combate y de haber huido con rabies este punto de interactuar así que vamos a interactuar con él que me imagino espero que nos dé vida o fuerza que son las cosas y como un poquito más importantes y parece ser que ya habíamos conseguido transmitir presencia salud sí señor un puntito ahí está un puntito más de salud pues habíamos conseguido transmitir con la antena digo yo que lo que había que hacer es transmitir a aquella especie de planeta vale y para seguir de aquí pues si no me equivoco lo único que podemos hacer es venir por aquí no que puedo venir yo por aquí o me voy a matar sí 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 vale vale venir por aquí o sea una idea haber subido la antena hasta arriba ah porque veo un cable vale 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 si estamos vale veo un cable uh vale y aquí un eco pues se suponía que tan alor debía unirnos pero lo único que hizo fue dividir la orden puede que el consejo se haya rendido contigo pero yo sé quién eres de verdad dagan esta sigue confiando en dagan aunque tú lo hayas olvidado tenía tanta fe en él al menos no tuvo que ver cómo caía en el lado oscuro a ver tendrá vuelta lo de que en lo del tema del lado oscuro podrá volver a ser bueno no creo no a ver santari cría asolada por la pena pero esperanzada miraba hacia el abismo de cobo sin saber si volvería a ver el mundo que se encontraba al otro lado y digo yo que tendremos que tirarnos por este cable a tenemos un volador y dejamos ya la antena no que todo lo de la antena bueno pues a ver de todas formas todas estas zonas yo creo que son el bueno el juego se puede volver a venir vale vale se controla bastante buena vista colega me pregunto si gris y bouda habrán arreglado la mantis ya no puedes abusar de darle para arriba porque se te para el cacharro vale a vertigo yo que tendremos que ir por este cañón hay que pillar un punto de meditación vale ese punto de meditación bien y los globos sigo sin saber qué hostias son cacas de necos mi pregunta es aquí ya vamos a parar punto de meditación descubierto no este es un punto nuevo descansamos tenemos puntitos para pillar y llegados a este punto sinceramente no sé ya lo que pillar porque de fuerza hemos pillado lo la rama principal y no sé si centrarme un poquito en tema en tema espadas ya vale entonces lo que vamos a hacer es vamos a pillar un poquito en tema espadas en espadas duales que es la que estamos utilizando más la de una en cada mano el primero nos dice mantén pulsado clic derecho y pulsa clic izquierdo para atacar y saltar hacia atrás este ataque me da que puede estar bastante bien y sólo requiere un puntito y hay que pillarlo sí o sí si quieres seguir mejorando estas espadas así que de momento pillamos este este nos dice que ya cuesta dos puntos y estabilidad no me gusta no me mola el siguiente no sé cuál es pero puede que aunque la estabilidad no me guste la de ráfaga precisa la siguiente modisco serpiente igual sí entonces igual compensaría pillar la otra anterior si me explico y esta dice desviado concentrado realiza un ataque giratorio al pulsar al soltar la efe un ataque giratorio vale y esta pulsa clic derecho justo antes que te ganan un disparo de blaster para partir el rayo y devolvérselo a un objetivo adicional o sea que devolvérselo a dos lo que pasa que las paradas las solemos hacer con la otra espada con la láser doble ya os digo me fastidia un poco lo habrán hecho así a drede ahora de mener se me fastidia un poco que no puedas ver toda la rama de habilidades entera no puedes leerte la sino que se te va desbloqueando la lectura lo que es la habilidad conforme vas pillando el puntito anterior entonces realmente no sabes qué es lo que hay más arriba vale eres nuevo aquí verdad así es entonces conozco un sitio que deberías visitar hay un tipo o todo un amante de la pesca que va por el pie de la montaña con su esquife está cerca de un campamento imperial puedes ver si está bien si no hay problema te lo agradezco vale busca y recluta al pescador misterioso vale hay que reclutar a un pescador y eso donde aquí el rumor está aquí vale vamos a ver esto es esto es esto es esto es el pueblo principal el pescador por esta puerta vale por aquí el pescador vale pues está al lado de digamos del mesón de pailón vale la cosa es ahora por donde volvemos vale por aquí para que a ver por aquí lo veo aquí que hay lo primero no sé si hemos estado nosotros aquí no cuánto tiempo llevará esto aquí para que entra simplemente para un cachito de priorita sí que me voy a guiar un poco ahora mismo de a dónde me manda el mapa porque vale sí o sí hay que ir hacia la derecha entonces por aquí veo que no podemos acceder por el agua no sin algo de ayuda entonces hay que ir aquí por la pared y el tema de la misión pues vamos a leer qué es lo que nos pone la llave a Tannalor no era lo que cal esperaba es hora de decirles a los demás lo que encontró realmente lo que veníamos a hacer era venir no activar la antena sino a hay que hacer tío saltar a donde me tengo que saltar abajo veníamos realmente a despertar al tío este al al da ganquera ganeamos arañazos de neko ya sabéis lo que viene no más semillitas encontré nuestro billete para salir de aquí hola a domar tranquilo no te haremos daño te conoces bien como verdad montura neko ahora cal puede ir a lomos de monturas neko los bichos estos que veamos nos podemos montar en ellos vale ah vale y con este podemos ir por agua aquí no hemos estado ¿no? ah tío no corre más aunque yo le dé no corre más el cacharro ah por aquí es cuando hemos venido vale vale ah y donde no podíamos ir era este o sea que saltar sí que salta pero no corre sí sí me he dado cuenta ahora muy guapo entonces mientras nosotros hemos venido a lo de la antena y tal podemos despejar esa puerta con un empujoncito de nuestro nuevo amigo con un empujoncito de nuestro nuevo amigo ah que salto ah que salto pulsa control cuando te es fuera de alcance de la montura para llamarla ay la hostia vale entonces ahora abrimos la puerta a ver a ver a ver tira control wow que bueno vale 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 nos montamos y seguimos bien pues eso que mientras nosotros estamos con el tema de la antena teóricamente Boud y Gris nuestros colegas estaban arreglando la mantis entonces que se habrá que volver a mantis ah tío tú puedes examinar el qué puedo hacerlo todo sin bajarme examinar el qué qué me había salido examinar he venido por aquí un reptador de las arenas ya sabes qué significa los yaguas no andan lejos ¿de dónde estaba ese reptador de las arenas gente? allí ya veo cositas ah vale aquí ya veo cositas entonces vamos salto no 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 puedo no puedo ah igual desde ahí arriba luego bueno aquí me parece que va a haber bastante tema porque voy a ir por arriba de millas blandipincho verde de nabú ¿dónde está? ¿dónde está? aquí y puedo pillar cualquiera de ellos entiendo ¿no? aquí hay otro a ver arriba me quito de este y me monto en este que guapo vale aquí estamos a un punto de que no hay retorno allí veo un puntito de meditación o sea que te hacen dar esto es como una especie de te hacen dar la vueltecita por aquí hay algo y te hacen venir por allá ¡ya vamos! pues es como un camino diferente al que hemos digamos un camino de vas por un sitio y vuelves por otro descansamos un puntito que de momento ahí se queda acumulando y salto es lo que os digo aquí por ejemplo efectivamente ah vale 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 esto es lo que hemos visto antes abajo el cable que no he podido engancharme cable pared pared y después raíl de arriba puede ser ah red vale a ver vale paso por aquí vale y al techo al techo al techo no repetimos es que no veo muy claro luego a donde me tengo que enganchar yo llego hasta aquí lo veo bastante claro me pongo aquí y ahora al otro cable al otro cable vale al otro cable y ahora vale vale ahora suelo ahora suelo vale pensaba que tenía que engancharme al techo luego hay otro cable y allí hay un volador y aquí también hay volador predispuesto vale otra skin de cabeza para BD1 yo con este podré llegar hasta allí porque tampoco de giro a saco puedo llegar no 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 se va para abajo aunque le de para arriba pierde fue lleno este es simplemente para bajarme al suelo es que en el punto de meditación gente tenemos pared también que podemos también subir por aquí y buscar otro circuito subimos al techo se ven y hostias y del techo ahí están vale 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 desde el punto de meditación este mira estos llegas a todo este nivel de viviendas no se puede entrar vale se puede cruzar para allí o si no ir para aquí a ver a mi me salía algo para interactuar entonces si o si por ahí a continuación veamos estos edificios son antiguos más que cualquier cosa que haya en cobo arquitectura antigua estos edificios situados en las afueras del bosque de basalto en parte construidos directamente en los acantilados sus materiales una mezcla de piedra y barro indican que son más antiguos que cualquier otra estructura del planeta incluso más que los asentamientos de la república se sabe muy poco de esta época y desde aquí a este punto ya no puede vamos a seguir avanzando creo pero por aquí si empezando por este puentecito ahí veo bastante tema por arriba entonces hacia allí veo que puedo ir e incluso 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 por arriba no sé si también podría no sé creo que es por aquí vale accedemos a esta otra columna a ver todo esto gente es totalmente accesorio si quieres irte a lo principal directo te vas directo si quieres dar rodeo o explorar todo pues te lo exploras todo de momento exploramos un poquito o sea hacemos un 50-50 a ver aquí la cámara se me está volviendo loca ¿por qué? si no se mueve ¿eh? ¿esto? pues toda esta zona es bonito yo creo que es interesante ir explorando más o menos un poco todo lo que nos pide de paso chaqueta de viajero vale a ver qué chaqueta es táctico chatarrero es esta de viajero sin colores entonces de momento en azul no me gusta pero tampoco me desagrada hombre la de táctica es más pro estos cacharros que lleva aquí parece el aire a presión esto de para hinchar las ruedas de la bici son iguales tío las capsulitas estas para hinchar la rueda de la bici aquí se pillan ¿no? no bueno para algún entendido me dirá ¿no? eso es bueno sé que activamos vale desde el punto de meditación un atajo hasta este punto genial y desde este punto yo continúo no esto es lo de abajo ah sí 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 ¿y cómo? espérate espérate yo he venido de ahí ay hay aire ¿y cómo hostias llego yo hasta ahí? a ver tendría yo que repetir ah vale vale espera espera que puedo subir aquí ay hay aire ese aire me hace algo a ver subo el aire me va a impulsar para allí ah no me deja que hijos de puta no me deja entonces vale esto es que es un poco esto es que me intriga bastante o sea que está la mecánica del aire ah podré hacer con fuerza paralizar el aire de alguna forma no vale pues entonces claro hasta aquí no puedo subirme con el bicho ahí se ve claro que me tengo que poder esto esto es algo para más adelante en el que puedas paralizar el que no te deja y se continuará por ahí pero veo que esto está como puesto para más adelante vale pues venga me tiro entonces a punto de meditación aquí tenemos a nuestro bichillo y nos tiramos encima y seguimos vale todo esto lo hemos explorado digo yo que era por aquí hemos hecho una especie de U a toda esta zona y nos dirigimos la mantis vuelve a la acción venga vamos a la plataforma de aterrizaje a ver eso gente ya es el mesón de Pailun y es la mantis o sea y eso ya es el pueblo vale bajadas indómitas pero vamos a abrir el mapa tío que esto es lo que os digo podemos ir totalmente directo o darnos un pequeño rodeito a ver esto se ve que está ya ahí vale yo creo que podría ir más o menos directo a la mantis y a ver la película pero aquí vamos a hacernos un pequeño rodeo gente con vuestro permiso porque esto es mundo abierto total vamos a poner roger roger había visto lo que ha hecho ¿no? vamos esto es cuando te pegan el bombazo puedes pillar su su bomba y lanzarse pues guala lucre hulk pues vamos eh hostia son bombas tío no sé a dónde las lanzo pero por lo menos que no me exploten en el morro pues vamos a explorar toda esta zona antes de irnos guala lo que hay aquí tú en vez de irnos directos gente esto es bastante mundo abierto esto ya es aquí yo creo que ya sí que te suelta no 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 que era el eco colega que era el eco traición tecnológica vamos colega había que probarlo había que probar a ver si con a ver que me salía aquí no me sale de piratear aquello no sí me sale aquello aquí no hay nada más pues esto esto es especie de portales los abriremos más adelante sí que me mosquea bastante el tema de lo del pescador que eso sí que era un rumor directo o sea es que esto ni siquiera es misión secundaria o sea esto es ni siquiera es un rumor esto es exploración de mundo abierto pero es que creo que es interesante dedicarle un poco el mesón de pailón estaba para allí nos hemos derivado totalmente el mesón de pailón estaba para ahí para arriba digamos y hemos ido para la izquierda la derivación esto es una derivación 100% no lo hagan en sus casas pero bueno vamos a ver que aquí tenemos uno de estos para por qué hay huesos de algún dinosaurio gigante o algo eco me tengo que bajar para sentir el eco allá vamos no me mates es target matarte te he salvado el pellejo quien eres a todo esto soy turguel bueno si quieres seguir con vida sígueme estamos en territorio pirata server salvado risco hirviente nuevo punto de meditación a ver lo único que por lo único que me da pena meterme aquí un poco es porque tampoco igual vamos a volver es que sabéis lo que ocurre que quizá más adelante te manden misiones para venir aquí y si ya lo tienes todo abierto es como que bueno pues te tocará repetir no no si me explico pues igual más adelante le van dando misiones ahora aquí no subo no subo es que he saltado mal sabéis lo que os digo no entonces igual no 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 aquí aquí no me puedo subir pero es que tener esto y no explorarlo pues también me parece un poquito vale 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 esto ya veo que aquí no podemos pasar porque tenemos las raíces esas para lo cual nos va a hacer falta un tipo de láser como el que hay allí habría que cruzar al otro lado vale pues esto entonces es un poquito fin de zona mirar el pedazo esqueleto que hay allí hasta este albolador ahí espera 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 que esto realmente no puedo subirme ahí curioso vale pues igual habrá que llegar por otra zona pues volvemos sobre nuestros pasos entonces si si no no aquí no no teníamos opción de más vale a ver toda esta zona de toda esta zona de toda esta gente habrá que venir pero pues lo que os digo como igual más adelante nos dan misiones para venir expresamente a esas zonas lo que si que voy a hacer es volver en principio a la misión principal hasta el misón de Pailún y hacerlo del pescador vale vamos a hacerlo del pescador no creo que podamos piratear eso ah vale esto es otro nivel pues vamos a hacerlo entonces lo del pescador que me lo ubicaba cerca del mesón de Pailún ahí tenemos un escudito vale es que todo escudo no podemos los catarros azules eléctricos tampoco podemos las raíces esas raras que nos han salido en esa pared tampoco se ve que son cosas que por mucho que esto sea un mapa inicial o un mundo inicial no puedes hacer bombas no puedes hacerlo ahora de momento vale ah pero desde aquí cable este puente lo vimos desde el otro lado no te asustes no te asustes este puente lo vimos desde el otro lado y ahora abrimos y podemos cruzar desde aquí directamente vale gente ya que estamos aquí antes de ir al mesón de Pailún y hacer la misión principal ya que estamos aquí y tenemos montura y lo hacemos rapidito os quiero enseñar una cosa que me pareció súper curioso y me pide porque tú vienes por aquí yo os digo que más o menos hemos enmapeado esto y llegué a un punto en el que dije que cojones es esto y os lo quiero enseñar vale mirar esto esto es algo mecánica diferente un punto morado e interactuamos que raro que raro y entramos a donde determinación agrietada usa tus habilidades para alcanzar el objetivo vale y esto que es pues veis que es un plataformeo total tienes un cronómetro ahí cada vez que tocas algo rojo mueres y reinicias desde el principio y cada vez que saltas veis que el rojo pasa de un lado al otro entonces claro cada vez que haces un salto tened en cuenta que el rojo te va a pasar al otro lado por lo tanto ahora por ejemplo me interesa pero no me puedo quedar aquí mucho porque la plataforma tiene un tiempo y la plataforma se va al carajo la plataforma se te quita de los pies entonces no puedes estar mucho rato quieto vale uno, dos me quedo aquí paso es jodido es gente vale esto lo vi y dije esto tengo que enseñar jodido aquí por ejemplo paso a este lado vale paso a otro salto hay que dar saltos que ten en cuenta el tema de los saltos aquí prácticamente no puedes maniobrar uh habéis visto ¿no? uno uno dos vale lo hemos conseguido no me diga ni cómo de puñetera folla hemos llegado al final de puñetera folla gente ¿vale? completado determinación agrietada y esto no sé si te da experiencia me imagino que esto te dará experiencia no lo sé EBD era un eco de la fuerza pero estropeado punto de habilidad adquirido y ahora y ahora el punto en vez de ser morado es amarillo el punto ¿vale? esto me parecía curioso como poco enseñarlo me imagino que de esos pues habrá diferentes por el mundo y los irás encontrando me imagino que se sea más difícil o lo que sea vale pues vamos entonces a hacer el tema del pescador que es un rumor y terminamos y terminamos con el tema de la de la mantis que está aquí ya está aquí ya la mantis que da ganas de irse ya pero voy a aguantar un poco os voy a hacer aguantar un poco es que tampoco sé si nos vamos a ir ya en la mantis o no pero lo del pescador el rumor si no me equivoco me lo ubicaba efectivamente me lo ubica por aquí ¿vale? entonces vamos a hacer lo del pescador ¿por qué? ¿por qué? me ha pasado interesante porque nos ha puesto recluta ¿derecha o izquierda? vale por aquí ¿este? no esto es un pescador hola disculpa la bestia no le gustan las caras nuevas lo mismo le pasa a esta montaña así que ve con cuidado lo intentaremos gracias la llamamos la locura de los prospectores muy traicionera en ella habitan toda clase de peligros parece un sitio de los que nos gustan más allá de estos riscos verás cosas que te helarán la sangre este solo nos da palique si yo te contara vale esto solo nos da palique y tenemos una tirolina de estas motorizada rayas y centollas menudo alboroto ¿es que tienes campanas en los pies? ¿cómo te llamas rapaz? si me vas a caer mal mejor que sepa tu nombre voy a hacer esto soy tal y este es BD1 mi madre Bantam me llamó Scuba Steff Scuba el pescador soy sabes hay una pecera en el mesón de Pailún a la que le vendría bien algo de atención ¿en el mesón de Pailún? ¿ese tugurio plagado de inútiles que hay en el valle? vale vale no he dicho nada vale me has convencido mire reúnete conmigo en el mesón y ya veremos como es esa supuesta pecera ole ahí ya está ya está sabía que no podría resistirte una vez sientes el rocío marino no puedes vivir sin él supongo que no tienes pinta de pescador rapaz y por suerte para ti estamos sobre la guarida del pez sí el pez sí eso es una captura imposible ningún pescador con dos dedos de frente iría tras una pieza tan difícil de conseguir ninguno excepto escuba steve madre mía tú nos va a mandar pescar o algo se ha tirado se ha tirado se ha tirado ahí vamos what pez sí nuevo pez descubierto eso ha sido bastante impresionante aún crees que soy poca cosa pez sí ha pillado esto para nosotros entiendo que ahora va a poner esto en la pecera del bar puede que los peces sean que los peces sí no sean los más inusuales pero su agilidad los hace difíciles atrapar se suelen encontrar en alturas elevadas y han aprendido a revolotear y esquivar en el agua para hacer que a los depredadores aéreos les sea más decir cazarlos no bueno pues no me queda otra que deleitarte con mi historia más lúgubre espera un momento y te contaré un par de cosillas sobre escuba este joder este va a tener paliche si estás contando batallitas nos quedamos a escuchar pues que bobo eres rapaz mi sordida historia solo te traerá pesar y penuria vale pues si no quieres contar batallitas nos vale te lo contaré ya que insistes tanto tú te lo has buscado mi historia comienza en una pequeña aldea en los bancos helados de Sacavitar mi mundo natal noches negras como las entrañas de un pez inviernos tan fríos que salir te convierte en hielo no parece el mejor lugar para criarse es un lugar duro si desde el momento en el que la leche de tu madre se te congela en la lengua hasta que te meten en un hoyo helado los peces lo sabían mejor que nadie moraban bajo el hielo donde las cálidas corrientes bailan como cometas al viento pescar cualquier presa escasa más aún con la gran hambruna de peces pues no era moco de pavo pero por mucho que me queje para un Sacaviano con buena mano para la caña como yo la vida era tranquila descubriste tu talento a una edad temprana tenía tanto talento que cuando apenas era un mozuelo con cuatro pelos en la barba se me concedió una audiencia con Undan pero mejor ese cuento lo dejamos para otra ocasión Undan y nos sigue dando opción Sacavitar como para leer o sea vale ahí queda eso ¿puede seguir hablando? oh y un consejillo rapaz no si planeas escalar la montaña tendrás que tener un buen agarre ojo ah pues no pensaba que nos iba a dar algo extra y ya está vale al agua al agua patos vale podemos bucear vale que por cierto ya está buceando yo también en otra charca una charca que nos dejamos cuando he estado remapeando por así decirlo las zonas que ya había pasado en la zona donde estaba Z si no me equivoco era había una zona que había agua vale y había pues parecido a esto vale había una cajita dentro y tal y cual vale pues en principio lo del pescador está hecho digo yo que a partir de ahora a este nos lo encontraremos ahí veo un eco o algo a este pescador nos lo encontraremos en la taberna Pailun que has encontrado vale otra cosa montacargas montacargas que claro estoy pensando no puedo llamar al ascensor desde aquí esto es un ascensor pero de otro sitio no que estoy fijando que claro que en la charca allí había algo ojo que no lo hemos hecho me daba opción aquello vale vale subimos ojo ojo que cositas y por aquí también no por aquí no pero por aquí sí aquí sí me entiendo que esto ya no es que sea secundario a ver que hay más adelante colega creo que esto es terciario ya porque que odio oigo 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 pasos ah vale hay un bicho de esos de los que cargan uuuh a dónde hemos salido otra otra acceso a la montaña otro punto de meditación pues igual no es tan secundario estamos abriendo caminos lo que os digo que igual esto pues más adelante hay que pasar por aquí sí o sí lo de las habilidades me lo estudiaré un poco mejor ya estoy aquí tenemos un eco y por detrás había un portal allí veo que hay bichos no vamos a poder pasar piensa en la recompensa Shanna vamos vale enfrentarse a las alturas y a ver si le interesa esto a Domo semillas también semillas si tuviera donde plantarlas vale pues a ver hay que volver hay que volver aquí era simplemente una rutita de luteo allí veo incluso patrulletas pero con el portal este no vamos a poder hacer nada hay un intruso abrimos fuego ya vamos a dispararle negativo ese campo de fuerza puede con lo que los lugareños le echen encima habla solo personal autorizado date la vuelta escoria solo estoy de paso oficial la cámara sí que pasa esta barrera de electrones no la cruza nada que no esté hecho de duracero armas listas señor disparemos antes de que se le ocurra algo negativo tenemos órdenes seguro que no se puede hacer una excepción ¿hueles eso escoria? respiras aire imperial así que vete antes de que olvide mis órdenes y comprobemos lo duro que eres abre abre ¿qué tal si lo vemos sin ese vas a desactivar el escudo? yo fuerza autorizado inofensivo autorizado ya te he enseñado mi autorización tú ya me has enseñado tu autorización señor TK783 al mando de la base desactivad el escudo va a colar a que si cuela hostias disparadle ha colado pirateado no seguirá cerrada mucho tiempo excelente para piratería contra los droides seguridad de la serie KX dañados o sea que los robots estos los droides de seguridad estos dañados ahora podremos piratearlos aquí hemos aprendido un pirateo vale pero no nos ha abierto este portal o sea que era una especie de doble seguridad nos ha abierto la primera nos lo hemos cargado pero la segunda no vale pues vamos a hacer una cosa vamos a ir desde este punto de meditación yo creo que vamos a volver directamente a hacer un viaje rápido hasta la taberna Pailun aquí nos vamos al mesón de Pailun y informamos a Gris y a Bout de que ya hemos hecho el tema de la misión de la antena y ellos parece ser que han hecho bien los deberes de de arreglar la mantis porque ya hemos visto que ha venido prácticamente está reparada estamos accediendo desde dentro y no puedo ir más rápido bienvenido ponte cómodo a ver aquí hay alguien más de los que hemos ido pillando ah está esta está esta esta es la que nos lia explorar más pues claro esta es la primera vez que voy más allá del borde medio pero ya veo que esto es un filón hace siglos la gente se moría por salir en busca de nuevos cielos y encontraron un mundo lleno de vida lleno de vida oye avísame si encuentras más cámaras de esas vale lo haré esa es la que nos mandó la primera cámara de la alta república aquel rumor que hicimos vale y nos dice toda con amplia formación siente un gran interés por la arqueología cosa que la llevó hasta Cobo aunque técnicamente es académica está deseando ensuciarse las manos explorando las ruinas de la alta república vale bien bueno gente y por lo que veo vamos a hacer misión principal habría que hablar con Gris ah pero es que Gris no está aquí uh esto es abierto esto antes no estaba a ver que encontramos por aquí arriba ah oh está este aquí que dices ah rapaz échale un vistazo a esta preciosa pecera me alegro de que cambiaras de opinión al principio no me gustó demasiado tengo pensado limpiarla por tercera vez hay que limpiar el filtro pensarías que alguien intentó meter un molusco por un colador no se me quitará de la cabeza esto sirve para algo gente ya no puedo hablar más con él o sea que esta zona es nueva es la zona alta ah por cierto esa máscara de ese casco vale sí que se puede escanear porque me salió como para escanear así que a ver si me acuerdo luego ah ya han visto todo el acuario del mesón uno de doce peces estado del acuario sud ¿qué está pasando? estoy saltando como a diferentes cámaras del acuario ¿vale? puedo mover incluso zoom no se puede hacer sí, sí, sí puedo hacer zoom ay la hostia ay la hostia vale ¿esto para qué me vale? no sé para qué me sirve esto bueno pues que se puede interactuar ahora a ver si me acuerdo con la casco este ah este se pone aquí a ver cada uno ya busca esa tecnología que intenté venderle a Ravis hay más en el valle en un edificio justo en el centro no tiene pérdida y pensaba que si ibas a echarle un vistazo nos podemos dividir lo que encuentres mitad y mitad ya veremos Turgel misióncita investiga las instalaciones del valle central muy bien muy bien iremos y aquí por lo que veo se pondrá alguien más ¿vale? el pescador ya hemos visto que ha venido no, yo yo venía aquí hostia, pero esto es grande ah, esto baja por el otro lado vale no sé si me he dejado ¿se habría? ¿qué dices? esto tiene otra planta loco ¿qué dices? ¡ah! chaval tercera planta ay la hostia a la calle qué guapo tú jardín seguro que podría montar un jardín estupendo aquí con algo de ayuda semillas y plantas no tengo ay la hostia ¿para qué servirá esto? bland y pincho tengo tres tipos de bland y pinchos tengo lecho pino y tengo campanilla globo yo que sé a ver dos y tres ordenar terreno pequeño terreno mediano terreno grande ah, que hay de tres tipos de hay de terreno de mediano que ocupa uno o sea, de pequeño ocupa uno de mediano ocupa tres y de grande ocupa dos, tres, cuatro siete ay la hostia también tengo esto hola esto habrá que estudiar la colocación gente a ver, entiendo que habrá que poner primero los grandes donde te entren luego los medianos ir buscando y a los pequeños rellenando vamos a hacer una prueba por ejemplo esto entiendo que se podrá poner y quitar como no se puede poner y quitar la hemos liado vale selección semilla ah, no lo puedo colocar donde yo quiera ordenar dos, tres selección voy a seleccionar esta por ejemplo amarillo de feluccia le he dado ah, y ahora la muevo vale entonces yo esta la encasqueto por ejemplo ahí a ponerse grandes vale y luego en la siguiente no, no no quiero la misma quiero ah, tinte colores interesantes para elegir ay la hostia como que tintes como que tintes o sea no solo hay diferentes plantas sino que hay diferentes tintes bueno pues el jardín de la azotea el sueldo jardín de la azotea el mesón de Pailun donde podrás plantar las semillas que descubras en tu aventura ¿para qué? eso es lo que quería yo saber corta plantas especiales para recoger vainas de semillas que contendrán varias semillas algunas vainas contienen nuevos colores pero ¿para qué? las plantas tienen diferentes tamaños y las más grandes requieren más especies para que sea puedes desbloquear terrenos y habilidades de jardinería adicionales criando tus plantas hasta que alcances su tamaño máximo y reclutando a alguien que se ocupe de ellas ah, o sea que hay más trozos de jardín ¿no? esto todo esto lo podremos igual habrá que contratar a alguien aquí hay hasta una interfaz hola tío bueno hay tierra de sobra para expandir esto sí, sí, sí expandir tierra jardín puta madre pero mi pregunta es aquí otra mi pregunta es ¿para qué? ah, y con esto subes directamente desde la calle desde la desde la entrada digamos de de abajo bueno, pues a ver gente yo he venido a la mesión de Pailum pensando por el tema de hablar con Gris del tema de la mantis ¿me puedo tirar? sí voy a tirar por la cuerda pero no estaba aquí pero fijaros todo lo que hemos hecho está estupendo entonces digo yo que estarán en la propia mantis esperándome esta Z ¿está en esto? Z Z pareces estar como nueva pues sí esa mezcladora mecánica obra milagros cuéntame ¿habéis localizado la llave a Tannalorm? eh es complicado pero la encontraremos Monk me ha contado lo que aconteció mientras dormía y pensar que la orden Jedi se ha extinguido debió de ser horrible para ti los dos hemos pasado por mucho pero debemos perseverar Cal a pesar de todo ¿qué otra cosa podemos hacer? el barman ya se lo ha contado pero ya le ha puesto al día tenemos espacio para una más me quedaré aquí pero si necesitáis consultarme algo estaré en el mesón soy muy afortunada por haberte conocido Cal Kestis he encontrado algo ahí fuera ¿así? ¿qué es otro locrón? un Jedi de la era de la alta república que logró conservarse en pacta Dagan Gera lo liberé ¿y qué pasó? que me atacó y se escapó con los piratas del caos es al que estaban buscando dice que los Jedi lo traicionaron y se pasó al lado oscuro ¿estás bien chaval? Tannalor es real Gris está oculto en algún lugar del abismo ¡eso es imposible! el abismo se traga todas las naves que se acercan la república halló cómo atravesarlo hace siglos por eso construyeron la antena en el bosque un mundo oculto al que nadie ha podido llegar en cientos de años si se descubriera cómo atravesar el abismo podríamos desaparecer del todo sin piratas del caos ni cazarrecompensas sin imperio galáctico igual me estoy columpiando pero parece un lugar que podría convertirse en hogar sí podría ser un hogar ¡quítalos mí! bueno me vuelvo a la cantina oye Gris me vendría bien un buen piloto no sé a ver parece que te las apañas bien solo aunque podrías limpiar la tela de potol y de vez en cuando conoces la mantis mejor que nosotros mejor que nadie tiene que venir venga gris venga gris venga encargarse de la cantina está hecho vale te apuntas aunque no sacarás muchos créditos Cal esto es mejor que cualquier golpe imagínatelo sin estar siempre alerta un sitio seguro para nosotros y nuestros seres queridos si alguien sabe de un mundo Jedi perdido ese es Siguiente punto hay que ir a ver a Sir que está en Yeda así que siguiente punto siguiente objetivo ir a Yeda ¿no? entiendo te volvemos a dar la bienvenida al puesto avanzado no te olvides de llevarle a Doma los minerales raros que encuentres y de plantar semillas en el jardín de la azotea pero es que ¿para qué son las semillas? Cal podrá conocer a residentes nuevos que le ayudarán a mejorar el puesto avanzado ahora puedes acceder a tienda de Z desbloqueada o sea que esta también te vende cosas ahora puedes acceder a la tienda de Z en el piso superior del mesón de Pailun aquí puedes gastar los discos de datos de la alta república que encuentres por la galaxia y luego aparte tenemos el rumor este que nos ha dado también la rana este ¿vale? jardín de la azotea desbloqueado ahora puedes acceder a jardín de la azotea en mesón puedes plantar semillas que recojas por todo cobo pero ¿para qué sirve? ¿por qué no te dicen para qué sirven las semillas? punto de destino desbloqueado bueno Yeda vale y ahí tenemos que ir a ver a Sir echa un vistazo a la mantis reúnete con Sir en Yeda vale y aquí se plantea una duda muy gorda usar Olomesa que esto entiendo yo que será como para mandarle el punto de destino esto no podemos entonces tenemos que mirar la mantis otra vez como ya hicimos pero aquí se me plantea una duda hablar con Bout ¿quién es esa tal Sir a la que vamos a ver? una mentora mía me rescató del imperio en Braca y me arrastró por media galaxia parece que los dos habéis pasado de todo juntos la verdad es que sí llevo muchísimo tiempo sin verla pues yo iría ya directamente a Yeda aquí faltan muchísimas cosas porque simplemente con abrir el mapa ahora no puedo ni abrir el mapa vale ni me deja pero hay un montón de zonas pero digo yo que te tendrán que ir metiendo misiones para ir a esas zonas vale entonces no sé si yo si me voy ya a Yeda desde el momento en el que llegue voy a poder volver cuando yo quiera o habrá que avanzar en la historia un montón para poder volver eso me daría mucha pena no poder hacer más cosas de ese plan ¿qué se sienta al volver a la mantis? bien estoy pensando en preparar algo de pez burra al curry la cocina tiene mejor aspecto que el resto de la nave chaval sí ha tenido menos ajetreo desde que te fuiste ¿me estás diciendo que los niveles de especias no se han movido? ¿es que no has cocinado nada decente estos últimos años? como cocinero no te llego ni a la cintura Gris y como piloto como mucho a los hombros muy amable pero a la primera de cambio te preparo un buen guiso oscuro de la bisabuela Pailún es mi favorito que ganas bueno y por aquí vale esto no podemos hacer nada con esto atrás teníamos la interactuar es el punto de meditación por si acaso como me ha dicho que esto por si acaso descanso creo que hay que hacer nada aquí teníamos el banco la mesa de trabajo vale pues la inspección nos ha dicho inspección a la mantis la inspección está hecha a ver esto ya lo habíamos ya lo habíamos visto todo llevaba sin usar esto desde el desguace de braca todo esto ya lo vimos todas las piezas vale entonces no tiene sentido volver a volver a verlo lo único que nos faltaría sería esto vale la olomesa que nos habrá desbloqueado el punto de jeda y dime si puedo volver soy feliz viajar aquí o sea que estamos en cobo y viajaríamos a jeda 0% explorado entiendo que esto ya será un ir y venir en el momento en el que yo quiera le voy a dar a viajar aquí y terminamos el capítulo yendo a jeda puedo montar aquí vamos a la ciudad no lo último que oí es que sí andaba en el desierto con unos ermitaños raros los anacoretas ojalá hubiera escogido una secta más alegre tenemos una señal de jeda es ir le avisé de que íbamos a venir de visita deja que lo ponga en el holoproyector oye cal mira el holoproyector tenemos una llamada de jeda interactúa una llamada de seer busca cal estis es un honor a mira anacoretas sí hola ¿está seer ahí? esperamos con ansia tu llegada pero una tormenta de arena está barriendo nuestra ubicación es demasiado peligroso para que aterrice tu nave entonces ¿cómo llego hasta allí? la maestra Yunda ha organizado una escolta que te guiará pero ¿va a mandar a otra persona? le transmitiré las coordenadas del punto de encuentro a tu piloto vale ya las tengo desembarcad con cautela se han visto patrullas imperiales en el desierto profundo gracias por la advertencia muy bien por lo tanto no vamos a llegar a llegar y besar el santo se me ponen los pelos de punta a ver a qué bicho raro envía para recogerte y encima está el imperio no es el recibimiento que me esperaba con la cosa de la tormenta de arena habrá que aterrizar lejos los anacoretas de narques llena ahí estamos épico tío vale pues lo vamos a dejar aquí probablemente probablemente este vídeo lo subiré jueves y mañana viernes continuemos en directo probablemente desde aquí vale así que lo único que me faltaría es meditar hablar con estos y lugar de aterrizaje de ruinas vamos a ver el mapa vale vale y tenemos que ir hacia allí que supuestamente es donde encontraremos a sir vale cambio de mapa total lo que os digo probablemente sigamos mañana en directo no es totalmente 100% confirmado pero probablemente seguiremos así así que dejamos aquí el capítulo este capítulo número 7 de Star Wars Jedi Survivor hemos cambiado de planeta espero que me deje volver porque en como faltan un montón de cosas por hacer y nada más si os ha molado darle un buenísimo like compartirlo con vuestros colegas y un abrazo de todo corazón para estos gigantes que pasan por pantalla que son los patrocinadores del canal nos vemos en el siguiente gente chao chau chau j